y mami quinta de tiempo yo me comí la hermana de ella que la vaina igual no me hablan a mí que de mami que tal mi gente sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo e informado de todo lo que pase en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen picantes y más ahora que yo me del meloso confirma en una entrevista que si estuvo con yailin la más viral y también habla mal de mami king que él no quiere saber de ella sí porque ya estuvo con su hermana y se refiere a yailin la más viral pasaré a mostrarle el vídeo donde ellos están juntos y donde él dice las cosas como son los invitamos a que se suscriba y activen la campanita para que el bloque tv te mantenga activo e informado de todo lo que pase en el movimiento urbano te recordándote que deje tu opinión en la caja de comentarios que estaré leyendo leo a ver sus opiniones de lo que dice yo mel el meloso ahora pasamos al videoclip y mami quinta de tiempo yo me comí la hermana de ella que la vaina igual no me hablan a mí que de mami que no me mencionó a gente que no tiene valor yo no pero bonita así es es bonita vamos a hablar que tú dices que te comiste a la hermana todo esto